La ciudad está intentando retomar la normalidad después de una noche en la que la verdad es que se vivió muchísima tensión, ¿no? Se hablaba de grupos de choque que iban a venir a cruzarse con los manifestantes, manifestantes que están en las calles desde el 20 de octubre, desde esas elecciones. Como ves, a mi espalda, digamos, nosotros nos estamos acercando a uno de los bloqueos, esta zona totalmente céntrica de La Paz, donde, por supuesto, se concentran y se han concentrado también muchos estudiantes. El movimiento de los manifestantes tiene muchos estudiantes. Ellos están bloqueando ahora todavía los accesos. Fíjate vos que enfrente hay como unos cordones que estuvieron dispuestos ayer a la noche, porque, claro, se esperaba la llegada de grupos masistas, ¿no?, del partido de Evo Morales, grupos afines a Evo Morales y lo que intentaban era impedir que avancen o, de alguna manera, en medio de la oscuridad, hacer que se topen con estos hilos para que no accedieran al lugar donde estaban ellos y para que no accedan finalmente a la Plaza Murillo, que está a unas tres cuadras de aquí. Los bloqueos son prácticamente una constante en las postales de La Paz de los últimos días, pero sobre todo en la zona más céntrica. Nosotros ahora nos vamos a ir acercando a la Plaza Murillo. Ahora prácticamente no hay manifestantes, pero siguen cuidando esta barricada y siguen cuidando que nadie, como nos decían hace un rato ellos cuando hablábamos, que nadie se infiltre. Lo cierto es que anoche se vivieron horas de mucha tensión por hechos de violencia que se reportaron en la zona del Alto y entre el Alto y La Paz, ¿no? Estamos hablando del incendio de la Casa del Rector de una universidad, de saqueos, el incendio de unos 15 colectivos. La situación es realmente de mucha tensión y ayer cuando nosotros llegamos, bueno, el taxi solo nos pudo alcanzar hasta cierto lugar. Y después con nuestros equipos, la verdad es que hubo dos personas que nos asistieron porque se armaron corridas. La gente en la arteria principal donde está la Basílica de San Francisco nos decía váyanse ya de acá, váyanse ya de acá, vacíen la calle porque estaban esperando la llegada de estos grupos de choque y que se dieran hechos de violencia ayer en La Paz, ¿no? Carolina, pero digamos, lo que estamos viendo, o sea, no es la fuerza de seguridad, es la gente común que está haciendo esta barricada, puesto alambre de púa. Totalmente. Ah, toda la gente común. Sí. O sea, la policía y el ejército, vos no los ves en las calles. No los veo en la calle porque además, Lápez, muy buena tu pregunta, es absolutamente clave. ¿Sabés por qué? Porque, por supuesto, los hechos se precipitaron a partir del 20 de octubre, pero desde el viernes a la noche y en el comienzo del fin de semana hubo un punto de inflexión, que fue el amotinamiento de la policía, que le da a esta situación que vive Bolivia totalmente irregular a nivel institucional, de hecho, no sabemos quién está a cargo a esta hora, no sabemos quién está a cargo, le da una gravedad mayor, que es que la gente no sabe a quién llamar. Incluso escuchábamos en la radio, cuando veníamos en el auto desde el aeropuerto intentando sortear todos los bloqueos que hay, escuchábamos que la gente, que el locutor de la radio decía que la gente lo estaba llamando y los estaba llamando a ellos desesperados, porque, claro, estaban saqueando un negocio o estaban viviendo un hecho de violencia y no saben a quién pedirle ayuda, ¿no? Con lo cual, realmente, la situación institucional de Bolivia tiene que resolverse pronto también por estos problemas que se plantean para la seguridad pública. La gente intenta ir a trabajar, buen día. ¿Ustedes van a seguir aquí en la barricada durante el día de hoy? Claro que sí, tenemos un grupo de relevo, nos hemos quedado toda la noche. Esto es por protección, porque en la noche no ha habido grupos que han intentado ingresar aquí a la plaza, haciendo destrozos, haciendo saqueos, como en otros lugares, y eso estamos resguardando. ¿Y quién puede pasar por aquí? Solamente la gente que trabaja acá, en Cosmil, o en este edificio, porque después nadie está pasando. ¿Y ustedes se están movilizando o tienen focos de manifestaciones en distintos puntos de la ciudad? No son focos de manifestación, son grupos de resistencia, cabildo, que lo que nosotros queremos es cuidar a la misma ciudadanía. Nosotros no estamos generando violencia, nosotros, al contrario, y estamos cuidando, ya que ayer en la noche se han visto saqueos, se han visto incendios, a gente que está luchando por la democracia. ¿Creen que la Asamblea Nacional tiene que sesionar cuanto antes para definir cómo va a ser la transición y el llamado a elecciones? Claro que sí, eso sería lo más ideal, eso es lo que estamos esperando. Queremos que se pronuncien, que llegue la renuncia de todas las personas que han renunciado, que el gobierno no se victimice, porque eso no es la realidad. Se está matando gente boliviana, nos estamos matando entre bolivianos por culpa de un gobierno que nos está enfrentando entre nosotros. Ese es su mensaje de este gobierno. El día de ayer han fallecido en Potosino, minero. Se dio una emboscada ayer en Potosino. Sí, claro que sí. Los campesinos no tienen por qué tener gases lacrimógenos, solamente la policía tiene aquí en Bolivia. Pero ellos tenían gases lacrimógenos, tenían fusiles de alto alcance, ellos son los que han matado al hermano Potosino. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Claro, veíamos ahí que pedían identificación. Bueno, esta es la situación aquí, sí. Pedía, el otro señor pedía una identificación. Sí, sí, piden identificaciones para quienes dicen trabajan en algunas de las oficinas de aquí. Por supuesto, la gente intenta retomar la normalidad, pero fíjate vos, negocios totalmente cerrados, gente que les dice, yo trabajo en una oficina que queda aquí, a mitad de cuadra, y les piden una identificación. Claro, ante la falta y la ausencia, como puntualizaba Sergio, ante la falta y la ausencia de las fuerzas, esto es lo que terminan siendo las calles, ¿no? En breve nosotros nos vamos a acercar a la Plaza Murillo, este gran bastión para los manifestantes, y este lugar al que intentan que no entren los grupos masistas, digamos, los grupos afines a Evo Morales. Pero la verdad es que esta ciudad está intentando ahora recuperar una normalidad en un clima absolutamente atípico, en un clima tenso, donde también se suma este elemento del punto de la gente de a pie, y no saber que pueden desarrollar los hechos, ¿no? Claro, vos lo decías. Fíjate que ahí están llegando efectivos de las fuerzas. A ver, claro, bueno, ahí cambia, es la primera vez que se pueden ver efectivos de las fuerzas, atención, ¿eh? A ver, ¿qué van a hacer ahora? Ahí se cortó la comunicación, ¿no? Sí, 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 se cortó. A ver, vamos a mejorar el audio, ¿verdad? No, acá estamos, acá estamos. A ver, esto es importante, ¿verdad? Sí, disculpe. Pon el micrófono. Ahí está. Lo que tenemos, lo que pasa es que tenemos que hacer el relevo de patatas, de los solos, de la entrada. Ya va a llegar el presidente. Por favor, espera un minutito. Ah, ¿lo esperamos? Sí, por favor. Disculpe, oficial. Oficial, disculpe. Disculpe, ¿ustedes están queriendo levantar la barrica? Bueno, no nos contestan. Suelen ser bastante esquivos para hablar con nosotros y más ante esta situación. No, al parecer ellos les estaban informando, por lo que escuché, que estaban esperando la llegada de alguien, de un líder para poder hablar con los efectivos. Es, por lo menos, lo que pude rescatar de la conversación, porque se escuchaba muy bajito cuando acercamos el micrófono. Pero, bueno, lo que entendí es que estaban por... Carolina. ...acercar a alguien para dialogar con la gente de la Fuerza de Seguridad, que, por supuesto, vinieron, fíjate, que son tres las camionetas. Sí, 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 sí. Claro, se van enterando de que esto, digamos, vos lo contabas recién, hay una Bolivia que no se sabe a quién llamar, a una Bolivia céfala, donde no sabemos dónde está el poder. Le quería preguntar en qué momento se va a reunir la Asamblea Legislativa, porque esto va a ser importante para determinar... Bueno, a ver, el mando queda en tal persona, no lo sabemos todavía. Exactamente. Bueno, suena muy fuerte el nombre de una vicepresidenta segunda del Senado que se llama Yanine Áñez. Me parece que hay que prestarle mucha atención. Ella hizo declaraciones ayer diciendo yo voy a cumplir o quiero cumplir con el deber que tengo con mi país. Fue una de las declaraciones de la noche de ayer. Aguardame un segundo que le voy a preguntar a uno de los chicos. Sí, claro, claro. Disculpa, ¿van a levantar ese bloqueo? Sí, contamos con la presencia militar y nos van a apoyar. ¿Los van a apoyar? ¿Qué quiere decir? ¿Ustedes levantan el bloqueo y...? No, solo estamos dejando pasar vehículos militares. Solamente vehículos militares. Bueno, ahí teníamos la respuesta. Solamente van a dejar pasar vehículos militares. Vos sabés, igual que las fuerzas de seguridad, la policía y también las fuerzas armadas se han plegado un poco al reclamo de buena parte de los manifestantes y se han negado, mejor dicho, a enfrentarse a los manifestantes en las calles. Este ha sido claramente uno de los puntos de inflexión en este conflicto. Te decía, A.P., Janine Áñez es vicepresidenta segunda del Senado. Su nombre empezó a sonar fuerte ayer por la noche. Pero claro, para cualquier definición tendría que sesionar la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional de mayoría masista. ¿Qué pasa? Se plantea un desafío. Yo ya hablaba más temprano con una fuente vinculada a la política, uno de los principales partidos opositores de aquí. Y lo que me decía es, tienen que estar garantizadas las condiciones de seguridad también para los referentes del masismo para que pueda sesionar la Asamblea Nacional. Fíjate vos, en este clima tan totalmente atípico como todo es realmente muy conflictivo para instrumentar. Incluso una sesión de la Asamblea Nacional que tendría que ser urgente porque la definición es ya, ¿no? Uno se pone a pensar, se habla de plazos de 90 días para el llamado a elecciones y la verdad es que dada la situación y el clima de tensión y por supuesto la repercusión que ha tenido el conflicto en Bolivia, uno se pregunta si aguanta tantos días, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que la llave me parece que va a estar en, te diría, en los próximos días, sino mañana, en las posibilidades que tenga de sesionar la Asamblea Nacional. Bien, ahí está el trabajo de Carolina Moroso. Caro, vamos a estar atentos a tu llamado, ¿no? Porque esta situación de incertidumbre se nota ya con la propia imagen que está mostrando, donde las Fuerzas Armadas ni aparecían, recién aparecieron ahora, los van a dejar pasar. Hay mucha tranquilidad también en las personas que están cumpliendo una función que no les corresponde, ¿no? Que es la función de seguridad. Se los ven muy tranquilos, muy pensantes ante esta situación de incertidumbre y de vacío de poder, ¿eh?